El Defensor, como ustedes saben, atiende tanto a temas de televisión, de radio, como de internet, cualquiera de los medios de Canal Sur. Este Defensor está para recibir las pejas, recomendaciones, incluso felicitaciones que nos mandan nuestros usuarios. Con respecto a la radio, me quiero referir al programa de El Mirador de Andalucía del 8 de septiembre. En este sentido, una serie de invitados, es decir, de personas tertulianas que vienen a dar conocimiento dentro de las emisiones de Canal Sur, varios tertulianos criticaron la convocatoria de una huelga de enseñantes, una huelga de la enseñanza, señalando como argumento que en los peores momentos no había habido huelga del personal sanitario, mientras los maestros estaban en su casa sin trabajar y cobrando el sueldo, y ahora que se les hacía trabajar se planteaba una huelga. Hubo una usuaria, naturalmente era una enseñante, que decía que era injusto atacar de esa manera al sector de la enseñanza, que en modo alguno habían estado en su casa sin trabajar, que se habían hecho muchos esfuerzos y que por lo menos al programa de radio podrían haber llamado a un representante de este sector. Es verdad que en Canal Sur también se informó de la huelga. No es seguro pues por la ratio, porque falta personal, porque es imposible mantener la distancia de seguridad entre el alumnado. Lo importante aquí que quiere señalar el defensor es que cuando Canal Sur invita a alguien a dar su opinión, televisión, radio, donde sea, es la opinión de este señor, de esta señora, la que está ahí, no la de Canal Sur. Si un tertuliano, dos en este caso, estaban en desacuerdo con la huelga de la enseñanza, no significa en absoluto que RTVA esté a favor o en contra, simplemente se opina dentro, en este caso, de las ondas de Canal Sur Radio. Es verdad también que Canal Sur Radio se ha ocupado ampliamente de la situación de la enseñanza y en nuestros informativos y ahí se informó claramente con respecto a la huelga. Pero insistimos, las opiniones de nuestros invitados responden únicamente a ellos.